Ok, estamos... Es mi turno de lanzar el limón. En el pastío... No ha pasado ni siquiera cinco minutos y ya lo vamos a volver a hacer. Dijimos que iba a pasar diez. Bueno, vamos a lanzar el siguiente limón. Le toca a Regina. Empezamos. Ok. ¡Más duro! ¡Más duro! Más duro, más duro. Tú puedes. Filma cuando esté llegando allá. Sí. Una. ¿Está viendo alguien? No, está viniendo. Es que escuchó un coche. Da igual, vamos a lanzar. Una, dos, tres. ¡Chinga! ¿Por qué no cae? ¡Lánzalo fuerte! Sí, ya casi llegaba, pero está muy alto. ¿Alguien se lo puede hacer una barba tan alta? ¿Cómo van a lanzar los limones de los vecinos? ¡Chinga! ¡Vámonos! Bueno, qué bueno que el tuyo no sonó. Sí, el mío no sonó, pero de todas formas va a ser muy sospechoso que haya dos limones ahí y obvio van a saber que alguien lo lanzó. Sí. Y sobre todo si no tienen un limón, un árbol de limones. Mira, ahí está nuestro árbol de limones. ¡Fírralo! Mira, nuestro árbol de limones. Nadie puede. Hemos hecho limonada, hemos hecho tratamientos de cabello, hemos hecho travesura a los vecinos. Esos limones les hemos hecho todo menos. Los. Bueno, son naranjas, pero no se han hecho. Bueno, los hemos probado. Ah, los hemos probado, pero están todos verdes. Oye, yo me soy. Firma el mosco. Firma, no firma. Y creo que ya es todo. ¿Quieres decirle algo a la cámara? Pues, estoy emocionada por el jueves. Y que quiero hacer otra travesura, pero a ver qué se nos ocurre ahorita, a ver si lo filmamos. Bye.